han sido testigos de esta realidad en esta linda noche pero también quiero aprovechar para compartirles algunas cosas impresionantes un amigo me mandó un mensaje en esta noche diciendo como lo transmitieron a través de internet este evento algunos tenemos amigos en el extranjero principalmente en Estados Unidos otros en Canadá y los que tienen acceso al internet podrían ellos ver este evento transmitido por internet yo tengo algunos amigos en Canadá y podrían pero si hoy no fue posible vamos a tomar el reto para el 11 de septiembre cuando inauguremos el salón comunal pero para esto señor alcalde auxiliar con proe también ya tenemos a una comisión de inauguración les invitamos a todos y hoy vemos la presencia también de los maestros de mujer los maestros de acá de este establecimiento para que hagamos una muy buena coordinación y podamos mostrarle al mundo nuestras actividades cómo se celebran estos eventos culturales en nuestra comunidad